¡Suéltame! ¡Nunca más me vas a tocar en tu vida! ¡Suéltame ya! ¡Eres un imbécil! ¡Miliano! ¡Eres un cobarde! ¡Un poco hombre! Yo sabía que Verónica estaba sufriendo a tu lado. Pero nunca, jamás lo imaginé cuánto. ¡Levántate! ¡Que te levantes! ¡Miliano, por favor, déjalo! ¡Sálgame, Verónica! ¡Es algo entre él y yo! ¡Déjalo, por favor! Esta cuestión es tan mía como tuya. Porque yo permití que este desgraciado se casara contigo. Pero te advertí, imbécil. Te advertí perfectamente bien que si la hacías sufrir, ¡me la ibas a pagar! ¡No, por favor! ¡Miliano! ¿Martín, qué me pasa? ¡Emiliano! ¿Qué tienes, Martín? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Déjalo ya, Emiliano, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No se paró por cada lágrima de Verónica! ¡No se peleen, por favor! ¡Mállate a donde no se llevan! ¡Verónica es mi familia, espérate! ¡Martín, por favor, déjalo ya! ¡Por favor, ya te voy a la ir! ¡Ay, Emiliano! ¡Emiliano, por favor! ¿Qué tengo que matar? ¿Son Emiliano y Martín? ¿Se están peleando? ¡No! ¡No! ¡Emiliano, déjalo, por favor! ¡Emiliano, ya! ¡No vas a la suya, por favor, ya! ¡No! ¡No puede dejar que sigan peleándose! Esos todos se odian, son capaces de lo peor. ¡Ven! ¡Déjalo, Martín! ¿Qué es ese escándalo? Emiliano y Martín se están peleando. ¡Por favor, ya, Martín! ¡Martín, venganse, por favor! ¡Martín, déjalo! ¡Déjalo, Martín, por favor! Ya estarás contenta. Tú con tus mentiras provocaste todo esto. Yo no mentí. Deberías irte a esta casa y no regresar jamás. Yo vi esas cartas y esas fotos. ¿Y no le parece raro que en la iglesia el doctor Fernández se haya ido sin decir nada? Lo hizo por defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algo están ocultando? ¡Ya! 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 ¡Emiliano, Martín! ¡Dejen de pelearte, por favor, Martín! ¡Ya, Martín! ¡Mata! ¡No parecen animales! ¡Ya, Martín, Martín! Las cosas dos se resuelven a golpes. Y menos en esta casa. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué Emiliano se metió en una discusión de Martín y yo, tío? ¡No lo defiendas, Verónica! Mira, yo no sé el motivo del pleito, pero las cosas no se arreglan a golpes. Este imbécil, papá. Este maldito imbécil. Se negaba a soltar a Verónica. Insiste en estar a su lado cuando Verónica lo odia. No es cierto que Verónica me odia. Verónica me ama. Pero se niega a decírmelo. Júrame por lo más sagrado que no me amas. Júrame. No tengo nada que jurarte a ti. Te juré serte fiel. Y amarte. Y estar unida a ti hasta que la muerte nos separe. Pero eso ya no va a ser. Voy a tramitar nuestro divorcio. No voy a darte el divorcio nunca. Porque tú y yo estamos unidos para toda la vida. Lo juramos ante Dios o vas a faltar ahora. A tus creencias. Prefiero hacerlo. De que seguir atada a ti. Vete, Martín. No me irás tan me perdones. No te voy a perdonar. No lo voy a hacer. Porque mi corazón está vacío. Muerto. Es la verdad. Ya no siento nada por ti. Ni siquiera odio. Nada. Verónica.